Antes de la tecnología, hoy tenemos la presentación del nuevo Apple Watch Serie 7 y la forma como vamos a poder ingresar las correas que nos vienen en el paquete, en este paquete de acá, el reloj viene en este paquete de acá arriba y la correa en este paquete de abajo. Pero muchos se preguntan cómo se ingresa estas correas, cuál es la forma. Algunos pueden pensar de que se puede romper porque no es tan fácil, hay que hacer un poco de presión. Para eso vamos a ver entonces cómo se va a ingresar este reloj, estas correas en su sitio. Empezamos entonces. Para iniciar vamos a ver que el reloj tiene dos partes para poner la correa. En la parte de abajo va a ir la correa con huecos, con varios huecos. Y en la parte de arriba va a ir la correa que tiene un metal en la punta. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Agarramos y en el hueco pegado a la manilla, a la manija del reloj, vamos a ingresar por este lado la correa. Por este lado, ok. Ingresamos y vamos a hacer un poco de presión. Y cuando suene un clic, quiere decir que ya está listo, bien colocado la correa. Hagamos lo mismo ahora con la parte de abajo. Ingresamos por el lado de la manilla, no se olviden. Ingresamos la correa derecho, no lo voy a poner doblado ni para arriba, ok. Entonces colocamos de la siguiente forma. Hacemos un poco de presión y cuando suene el clic, quiere decir que ya está. Ahí lo tienen, señores. La correa del Apple Watch Serie 7. Vamos a ver ahora cómo se retira si tú quieres cambiar otro color. Porque hay personas que se compran varias correas porque les gusta ir cambiando de color en cada momento, en cada situación, en cada compromiso. Cada compromiso tiene un color diferente, ¿no? Una situación de una reunión formal lo cambian a negro. Otra situación deportiva a blanco o amarillo, etc. ¿Cómo se saca la correa? En la parte de atrás hay dos botones. Estos dos botones, para sacar la correa tienes que presionar con tu uña. Vas a presionar este huequito de acá. Y dejándolo presionado, vas a retirar la correa con cuidado. De esta forma, ¿ok? Esta es la forma, entonces. Con la uña vas a presionar los botones y sacar, sin soltar el botón, sacas la correa. Y para ingresar la nueva correa, lo haces de la misma forma que había explicado, por el lado de la manilla. Lo ingresas derecho. Y no vas a hacerle ningún tipo de presión fuerte. No se olviden. Y tienen que llegar al clic de la forma derecha y llegar al clic. De esta forma es como se usa el log. Vamos a colocarnos. Para colocarnos, se ingresa la correa de varios huecos por el hueco ancho. Una vez que ingrese, van a ingresar esta parte de acá al hueco. Volvamos a repasar. Retirar correa, presionas, retiras. Ingresar correa, sin presionar, ingresas. Sin presionar, ingresas. Ajá, acá. Y en el momento que hace clic, es donde ya para. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ponernos la correa. Nos colocamos, ponemos por el hueco. Y este ganchito. Lo vamos a ingresar acá. En el hueco donde tú te sientas mejor. Donde no te ajuste mucho, ni esté muy suelto la correa. Ahí le pones el ganchito. Y ya está. Lo tenemos listo. Tenemos listo el Apple Watch Series 7. Con su correa. Ya en uso. ¿Ok? Vamos a seguir subiendo más videos de tutoriales. Suscríbete porque si no te suscribes, te vas a perder los demás videos. Y dale siempre la campanita de todos. Para que te recuerde. ¿Ok? Muy bien, señores y señores. Este ha sido el pequeño tutorial. Solamente para enseñarles la forma de ingresar la correa. Y poder cambiar la correa. Espero que les haya gustado bastante este tutorial. Y los espero en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.